Yendo a la señorita Chipotes, quiero... Ey, ya, niño, ¿qué fue? Tranquilo, nene. Yendo a la señorita Chipotes, quiero informarles, hacerles de su saber y parecer a todos ustedes que estoy muy orgulloso de mi sacrosanto padre. ¿Por? ¿Qué deberías de? Estoy muy orgulloso de él. ¿Por qué? Porque mi padre ha hecho a bien tomar un curso, un diplomado de ginecología y obstetricia, el cual aprobó con excelentes calificaciones. Así. Pero espérame. No, no. Y de eso ahora se va a dedicar. A ver, pero estudió en la universidad. No, 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 no. ¿En dónde estudió? No, 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 Indri Liana. Son como ocho años. No, no, es un curso básico rápido de ginecología desde tu casa. Sí. ¿Qué? ¿En tu casa? ¿Cómo que en tu casa? Sí, sé ginecólogo en tu casa. Aprende por internet. Exacto, chiputes. Oye, parece la voz de Chabelo. Es que ando muy malito. Es un tutorial en la computadora. No, no, tutorial lo serás tú. No, no, no. Así se llama el sistema por el cual dices tú que estudió. No sé, el caso es que no se preocupe porque yo soy el enfermero del ginecólogo. ¿A qué cara? Oye, pero si fuera un tutorial de maquillarse, de cómo peinarse, a lo mejor sí, pero para ser ginecólogo... Sí, guagua, no, 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 no. Así fue, así están las cosas. Así me dijeron el libreto, no me des explicaciones. Gracias. Gracias.